Cecilia Magni, coordinadora del equipo de pediatría de EQUIRENE, se realizó la primera jornada de actualización en neurología infantil. Contanos en qué consistió. Bueno, fue una jornada que duró mediodía, de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde, donde tuvimos el agrado de presenciar cuatro disertaciones a cargo de cuatro neurólogos infantiles del Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires. En esta oportunidad, esta fue como la primera jornada, vamos a seguir, vamos a continuar, la idea fue hablar sobre más generalidades y en la primera disertación estuvo a cargo del doctor Guillermo Agosta, que es el jefe de neurología infantil del Hospital Italiano, quien nos habló sobre introducción a las neurociencias. Después tuvimos la segunda, sobre el neurólogo infantil Javier Muntadas, que es el jefe de la sección de patología neuromuscular del Hospital Italiano, quien nos habló sobre avances en la neurorehabilitación. Y después tuvimos al doctor Nicolás Snilzer, que es coordinador del área de neurología infantil de San Justo, en el Hospital Italiano, quien nos habló específicamente sobre trastornos de hiperactividad y trastornos de tensión. Y después, en la última charla, estuvo a cargo del doctor Esteban Boucher-Espaz, quien coordina el área de psicopatología y de la psicología de la conducta en el Hospital Italiano, y él nos habló principalmente sobre trastornos generalizados del desarrollo, o sea, lo más conocido como TGD. Cecilia, ¿a quién fue dirigida la jornada? La jornada fue dirigida a todos los profesionales del área de la salud, pediatras, psicopedagogas, fonaudiólogos, terapistas ocupacionales, maestras especiales, docentes, kinesiólogos. Fue dirigido a profesionales, no dirigido a padres. En esta oportunidad, no. ¿Ustedes hablan de una primera jornada? ¿La idea es continuar esas actividades? Sí, la idea es continuar, si podemos una vez al año, realizar una de estas jornadas sobre diferentes temas que tienen que ver justamente con la rehabilitación neurológica. Y hablando de la primera jornada, ¿qué balance pueden hacer de la misma? Estuvo muy buena, la verdad que tuvimos una respuesta impresionante de la gente. Nos quedamos cortas con el lugar de tanta gente que hubo, gente de todos lados, porque la idea también de Quirene es abrirnos a la zona. Entonces, hacer este tipo de jornadas también es dirigida a la gente de la zona, no solamente a Chivilcoy. Así que ha venido gente de todas las ciudades de los alrededores. Ha venido gente de Colón, de Trenquelauken, de Villegas, que por ahí es más cerca a Chivilcoy, que se les imposibilita ir a Capital o es más difícil ir a Capital. Si bien estas son las primeras jornadas de Neurología Infantil, en el Quirene ya hace desde que nos iniciamos que venimos realizando como mínimo dos cursos o dos jornadas por año. El año pasado fueron dos cursos, uno de Comunicación Aumentativa y Alternativa y otro curso de Neurodesarrollo e Integración Sensorial. Esos cursos son más largos, duran en general todo el fin de semana.